¿Qué es el agua, derecho humano y en la agenda internacional? La producción agrícola y alimenticia, como la producción industrial, como la producción minera, es un recurso energético, es un recurso de navegación y su uso ha ido presentando problemas cada vez más serios en la medida en que las exigencias de la producción y las exigencias de consumo humano son más altas. El agua, si bien constituye un elemento importante en el planeta, el agua potable, que es la que nos interesa para el uso humano y para los usos que acabo de mencionar, es apenas el 2,53% de toda el agua del planeta. Aproximadamente las dos terceras partes de ese pequeño porcentaje de agua está inmovilizada en glaciares, en mieles eternas, en lagos, en ríos, acuíferos. Y si bien los recursos hídricos son renovables, con excepción de algunas aguas subterráneas por el proceso justamente de lluvia, que las van reciclando y completando su ciclo, la dotación de agua, la disponibilidad de agua se ve afectada por una contaminación muy alta, lo que hace que posiblemente tengamos que pensar en una reducción significativa de este pequeño porcentaje. está también probablemente disminuida por efectos todavía no conocidos del cambio climático. Y consiguientemente tenemos que pensar en que este recurso que se mantiene constante teóricamente es probable que incluso disminuya a través del tiempo por estas razones que acabo de decir. Por otro lado, la distribución del agua en el planeta es muy diversa. Y si tenemos en cuenta la relación del agua con la población en los lugares en que la población está asentada, vamos a encontrar enormes diferencias. Y yo me voy a detener en algunas cifras que son significativas y es importante conocer. En América del Norte y Central, el 15% del agua dulce del planeta está localizada en esa región que tiene solamente el 8% de la población mundial. Es decir, hay una relación sumamente favorable. En América del Sur, esa relación es del 26% de agua y apenas 6% de población mundial. En Australia y la Oceanía son el 5% y el 1% para cada una de ellas. En cambio, en África, el 11% del agua corresponde a una población del 13%. En Europa, el 8% del agua corresponde a una población del 13%. Y en Asia, el continente más poblado del planeta, el 36% del agua le corresponde al 60% de la población del planeta. Por otra parte, hay que destacar también que el consumo de agua per cápita varía enormemente. Tiene que ver con la disponibilidad, por supuesto, pero también con hábitos. Por ejemplo, en Estados Unidos se puede superar los 600 litros por habitante y por vía. Mientras en Italia se alcanzan solo 213 litros. En Suiza, 159. Y en Suecia, 119 litros. En cambio, en el continente africano, apenas se llega a los 30 litros por vía y por habitante. Y para los 884 millones de personas que viven a más de un kilómetro en una fuente de agua, el uso es normalmente inferior a 5 litros de agua no salubre. Si se tiene en cuenta, entonces, que la renovación del agua no hace aumentar el volumen circulante, que la disponibilidad disminuye por la contaminación, que se deben considerar posibles consecuencias negativas del cambio climático, como dije antes. Y si se tiene en cuenta, además, que la utilización del agua aumentó 6 veces entre 1900 y 1995, lo que es más del doble del aumento de población en ese periodo, y que cada vez ese incremento de consumo de agua es más fuerte en relación con el mismo módulo, o sea, la población, nos encontramos en una situación de granidad extrema. En 80 países, que constituyen el 40% de los habitantes del planeta, se padece el llamado estrés del agua, lo que significa que el suministro es insuficiente tanto en cantidad como en calidad. Por otra parte, el incremento exponencial de la población hace prever que habrá 2.000 millones de personas más en este cuarto de siglo que está transcurriendo. Esa cifra gigantesca representa prácticamente un tercio del total de la población que se ha constituido a lo largo de toda la historia de la Tierra, es decir, los 6.000 millones de habitantes que tenemos. En los últimos 40 años, las ciudades de más de un millón de habitantes pasaron de 78 a 290 y se estima que para el año 2025 van a ser 650. Esa enorme concentración de población en estas ciudades gigantescas se va a producir sobre todo en países de desarrollo, es decir, países que carecen de los recursos y donde no va a haber la cooperación internacional que sería necesaria para poder encargar estos problemas. En América Latina, en vez de a la dotación de recursos de agua que mencioné al comienzo, que es enormemente favorable, existen problemas de calidad de agua, no importa, no sé si a la persona tratará de que lo que no, pero los trataremos seguramente en una próxima reunión. Hay aguas que son inutilizables por los contenidos de minerales y de sales tóxicas. Pero aún siendo un continente con una provisión de recursos hítricos abundantes, tiene una enorme cantidad de su población sin recursos de acceso al agua potable y al saneamiento. En África la situación es absolutamente patética. La mitad de la población del continente carece de la provisión de agua. Y en Asia se contiene el 65% de toda la población mundial que no cuenta con acceso al agua potable. Según el informe sobre los recursos hídricos de la UNESCO, existen 1.100 millones de personas que carecen de acceso seguro al agua potable y 2.400 millones no poseen sistemas de saneamiento. Fíjense que estas cifras cuentan casi un 40% de la humanidad que carecen justamente de saneamiento y una participación un poco mejor en la provisión de agua potable que de todas maneras casi llega a un tercio de la humanidad la que no posee acceso a agua potable. Las Naciones Unidas han cifrado en 6.000 mayoritariamente niños las personas que mueren cada día por ingesta de agua contaminada. Por cierto, todo esto ocurre con mayor frecuencia y con mayor intensidad en los países en desarrollo. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta en el uso del agua es las demandas alternativas que existen entre agua dulce para uso agrícola, que es el 70% en todo el mundo, el uso industrial que llega al 22% y el 8% solamente es agua de uso humano. En este aspecto también la distribución es muy desigual y vale la pena dar estas cifras. En un país desarrollado industrial este uso alcanza al 50% del consumo de agua en esos países y el uso agrícola absorbe solamente el 30%. En cambio, en los países en desarrollo el uso de agua industrial es apenas el 10% del total del agua que consumen siendo el 82% para la agricultura y el resto para el consumo humano. Es otro indicador de las desventajas de los países en desarrollo que alimentan el círculo de la pobreza. Como decimos en el título de este seminario esta situación nos ha llevado a una crisis ambiental que es la crisis, tal vez por excelencia, del siglo XXI y a la cual hay que quitar una atención particularizada y generar conciencia sobre la gravedad del tema. En el año 99 hicimos en la fundación que presido un seminario que se institutó justamente la crisis del agua y que fue dirigido por alguien que tengo el placer de ver y de anunciar que está entre nosotros el doctor Mario Garnández un especialista que acaba de crear en la Universidad de La Plata no sé si es el primero, pero es uno de los pocos másters o el único que hay sobre hidrología en Argentina. Está acompañado de otra investigadora y especialista hídrica que es Nilda González y de ese mismo seminario participó también el ingeniero Collado. En ese momento la conclusión general que habíamos sacado es que el agua tenía que ser considerada como un patrimonio mundial de la humanidad. No podríamos imaginar el agua fuera de una categoría que tuviera esa dimensión por la gravedad del problema que tenemos. La toma de conciencia de este grave asunto se viene haciendo lentamente y en particular a nivel internacional debiéramos partir a analizarlo desde la Conferencia Mundial del Agua que hizo las Naciones Unidas en el año 77 y que tuvo lugar aquí en la ciudad de Mar del Plata. Allí se pusieron en evidencia con mucha información científica y técnica los datos de base de la crisis del agua y se lanzó desde este organismo el Decenio Internacional del Agua Potable y de la Soluburidad para el 1981-1990. El objetivo era posibilitar el acceso al agua a 600 y hasta 800 millones de personas. Lamentablemente, el plan de acción de Mar del Plata no fue institucionalizado y careció de medios financieros por lo que no se obtuvieron los resultados esperados. En el CARI hubo ya una preocupación anterior sobre este tema y existe un excelente trabajo publicado en el año 2009 dirigido por la doctora Lilian del Castillo y prologado por el ingeniero Boyat justamente. De modo que allí existe el antecedente muy detallado de esta conferencia de Mar del Plata que pese a que su plan de acción no tuvo éxito sentó principios que siguen teniendo validez actualmente. El tema se fue instalado de otra gesta internacional y también hubo varios países que reaccionaron rápidamente al tratamiento de esta cuestión. En el año 91 en México se hizo un seminario internacional organizado por la Comisión Nacional del Agua por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y por la International Water Resources Association que se llamó El Uso Eficiente del Agua. En la declaración resultante de las deliberaciones se estableció que la disponibilidad y la calidad del agua son críticas para un desarrollo sostenible. El alimento, la energía y la productividad están directamente relacionados con un abasto de agua confiable. El manejo juicioso de este recurso es entrar al éxito de la estrategia para un desarrollo sostenible. En el año 92 las Naciones Unidas convocaron la conferencia de Dublín sobre el agua y el medio ambiente. En esta conferencia que se tomó hace también muy importante se establecieron cuatro principios. El primero es que el agua dulce es un recurso finito y vulnerable esencial para sostener la vida el desarrollo y el medio ambiente. El segundo dice que el aprovechamiento y la gestión del agua se debe inspirar en un planteamiento basado en la participación de los usuarios los planificadores y los responsables de las acciones a todos los niveles. El tercero le da a la mujer un rol muy importante para el abastecimiento, la gestión y la protección del agua. Y el cuarto que tiene mucho que ver con la discusión que estamos iniciando dice el agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico. La conferencia sobre Naciones Unidas de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo del año 92 realizada en Rio de Janeiro estableció la urgencia de una política mundial del agua en el marco de la Agenda 21. Propuso también la creación del Día Mundial del Agua para celebrarse anualmente el 22 de marzo y la Asamblea General de Naciones Unidas recogió en 1997 este tema y aprobó la aplicación de dicha agenda con la recomendación de que la valorización y cito la valorización económica del agua debe hacerse en el contexto de las implicaciones sociales y económicas del recurso reflejando la satisfacción de las necesidades básicas. Este texto muestra un temeroso avance al considerar las implicaciones sociales además de las implicaciones económicas pero no repliega de ninguna manera del principio económico. En el año 91 se crea en otro ámbito el Consejo Mundial del Agua es una organización internacional sin fines de lucro en la que participan el Banco Mundial las agencias para el desarrollo y para el ambiente de las Naciones Unidas y algunos estados y empresas privadas. La finalidad es la de elaborar proponer y promover una visión común mundial del agua. El Consejo instituyó la realización de foros mundiales sobre el agua que se fueron haciendo cada tres años el primero de los cuales se realizó en el año 97 en Marrakech y donde se participó con el propósito de trabajar en una visión global sobre el agua y el ambiente para el siglo XXI la que fue presentada en el segundo foro mundial que se realizó en La Haya en el año 2000. A esto le siguió el propósito de trabajar en programas nacionales que debían ser presentados en el siguiente foro realizado en Japón en el año 2003. En estos foros la concepción dominante es que el Consejo Mundial del Agua perdón, es que el agua ¿ya le estás? Yo estoy leyendo porque quiero apuntar un alterno pero me falta una parte que no quiero de ninguna manera dejar de lado. Decía que en estos foros el concepto dominante es que el agua debe ser considerada como un bien transable. Voy a sacer una cosita para pasar a una importante iniciativa que fue la creación del Comité para el Contrato Mundial del Agua esto es menos conocido. El fundador es Ricardo Petrella un ciudadano italiano que fue asesor de Jacques Delors en la Unión Europea. Fue fundador y más tarde presidente del Comité para el Contrato Mundial del Agua y preside la Universidad Europea del Ambiente cuyo objetivo es contribuir a la puesta en marcha de un desarrollo sustentable en Europa. Esta reunión que se llamó la reunión del grupo de Niboa fue decidida por Mario Suárez el ex primer ministro de Portugal y él prologa el trabajo el manifiesto del agua de Petrella y voy a leer apenas la última parte que había dejado dice Soares es el momento de oponerse a la privatización del agua y de considerarla una necesidad básica ponerse a trabajar como propone el manifiesto del agua para que el acceso al agua sea reconocido como un derecho humano y que no solo sea una esperanza sino que se complemente con medidas de fuerza y en el manifiesto se propone considerar al agua como una red pública lo que sería la primera red pública mundial y se propone lograr el acceso básico al agua para cada ser humano y cada comunidad humana reconociéndolo como un derecho político social y económico inalienable y fundamental individual y colectivo al mismo tiempo que sea legalmente compulsorio que integre el derecho político económico y social al acceso individual y colectivo al agua en la declaración universal de los derechos humanos ese grupo esa convocatoria estuvo presidida por Mario Soares como dije el presidente de Portugal por Daniel Mitterrand y fueron invitados especiales entre otros Jean Ziegler el sociólogo y editor suizo relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación y entre otros invitados especiales participó desde la Argentina el presidente Rárbolo Alfonsín ex presidente en el momento en el segundo foro alternativo mundial del agua se realizó en Ginebra y participó una cantidad cada vez mayor de organizaciones ambientales que se han ido sumando a este proyecto y se propone la creación de un fondo mundial del agua para financiar la infraestructura necesaria que requiere el suministro a todos los pueblos carenciados y para posibilitar un desarrollo sustentable en sus ámbitos de vida cuando estamos hablando de acceso al agua estamos hablando de acceso al agua potable al saneamiento y a todo lo que sea necesario para la vida de la familia y de la comunidad luego llegamos a la declaración del milenio del año 2000 de Naciones Unidas donde se plantea un programa de largo plazo que yo escéticamente y en función de la que ha pasado supongo que la podemos cumplir por falta de recursos y finalmente quiero citar que en el año 2002 el Comité Especial del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales efectuó la observación general número 15 sobre el derecho humano al agua y al saneamiento esto constituye un punto de inflexión en todo este rotero porque por primera vez el agua se reconoce de manera oficial y explícita como un derecho humano indispensable para una vida humana digna de todas maneras va a haber que esperar hasta el año 2010 hasta que sea esto considerado en la Asamblea General de las Naciones Unidas de modo que se avanzó mucho falta mucho y todavía hubo temenemos creo que yo creo yo que con mucha vigencia presentar la misma interrogatoria que hacemos en el título de la jornada de hoy ¿derecho humano o mercancía? hay intereses contrapuestos hay concepciones diversas y el debate no está de ninguna manera cerrado para adelantar en lo que sucedió después vamos a escuchar el primero Poyal no está de ninguna manera no está de ninguna manera el primero que se va a hacer